Ahí fue, vamos a ir ¡Ahí fue, man! ¡Ay! ¡Uy! Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos, amigos, a una nueva aventura que vamos a vivir hoy acá en el American Truck Subulator De regreso, amigos, nada más y nada menos que en el mapa de Colombia realizado por Adriano Hoy tenemos, amigos, dos flotas, claro que sí Vamos saliendo de este parque, vean, amigos, el parque tan hermoso, tan precioso que tenemos por este lado Y nos acompaña nuestro fiel amigo y colega, Cidze, ¿no? Hola, Cidze, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos, gente? Bienvenidos de vuelta otra vez al American Truck Simulator Y como lo dice Pales, estamos con dos flotillas, todas chiquiticas, todas bellas, todas guapas Sí, señor Estamos en este momento en el municipio de La Pintada La Pintada, sí, señor, y vea esto Si ve ese parque, sí, 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 eso es Antioquia, ok, vea el parque de diversiones que tenemos Así que, pues, bueno, amigos, estábamos ahí pagando Unas personas que nos pagaron el tourcito, los trajimos aquí, ya se divirtieron, ya pasaron bueno, pasaron rico Y ya se montaron de nuevo a las bucetas, papá Porque vamos, obviamente, con destino otra vez a la casita El día de hoy, pues, vámonos Va lleno, lleno Yo también voy lleno, guiño, guiño Ok, amigos, son 54 kilómetros de recorrido Realmente sí está un poquito larga la ruta el día de hoy Pero bueno, no pasa absolutamente nada Así que tocó darle candela Bueno, dale candela, pues, espere Yo ya enciendo el motor por aquí Trán, así que, bueno, bueno Ok, le damos palanca, cambios en H Y bueno, Zitze A darle pierna, papá A darle pierna, Zitze Ahí está Acelero Uy, espérame un momento, Zitze Te voy a subir un poquito el volumen Porque se te va la voz por un momento Ahí, ya igual tú también estás hablando más duro Ok, tenemos que dar el giro en U Ok, oye Espérame ahí, espérame ahí, Turbo Espérame ahí, uy, mano Y este carro tiene buena dirección, llave Sí, gira bien Uy, gira, gira muy bien Tiene un ángulo de giro increíble Impresionante Ok, ahí está Tres, tercerita en tercerita Ok, ahí está Trán, vamos a frenar un poco Trán, segunda Listo, pues Ahí está El color está muy bonito, vea eso Ah, ahí está la sesión de policía, vea Sí, señor, sí, señor Sí, ahí está la sesión de policía, ahí Está muy bonito, el senado Sí, ahí está la sesión de policía, Trán Cuidado, usted le Está más de la vez Ahí vamos, Zitze Oiga, vea, la terpela aquí, papi ¿Sí tan qué? ¿Sí tan qué? Sí, sí, sí Pa' echar diesel, pa' echar diesel, papi A ver que estas busceticas De la piscina y todo esto Yo alcancé a tanquear Ah, sí Uy, hermano, espere, Zitze Entonces, espere, Zitze Yo le bajo un poquito el juego Porque ahorita siento que la busceta Es la que suena demasiado fuerte A ver, eso aquí ya llegando a la intersección De vía nacional Hágale Sí, suena fuerte Listo, ahora sí No, y aún así sigue saturando demasiado, eh Pero bueno, no le puedo hacer nada, amigos Ahí, ahí está LLZZ, Zerowimo, papá Hágale El que llegue primero, pues Ojo, ojo, ojo Se me va a meter este más Se me va a meter Ojo pues, ojo pues Ok, amigos Amigos, no olviden Que estas busceticas Son realizadas por Virtual Bus Colombia Abajo en la descripción del video Les dejo el link de ellos Por si quieren obtener Cualquiera de estos maravillosos mods Ellos hacen muchos mods Cali Pereira Cali Pereira Cali Pereira Oiga, qué carretera Tan en mal estado Cuidado, Zitze Le suave Lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo Uy, qué pasó ahí Pasó ahí, hermano Ay, se estrelló Se estrelló Ya, se le fue de frente Papá Por ir adelantando Ok Oye, y como frenan de bueno ¿No, Zitze? Sí, frenan muy Muy bueno estas busetas Uy, bueno Pero qué Este man va a arrancar No, se van a bajar Es a pelear ahí Ahí hay pelea, Zitze Ahí se van a agarrar Uy, 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 uy Zitze Pero qué haces Oiga, y tiene muy buena aceleración De un momento a otro Pan Me dejas botado, eh No, sí Corré harto, ¿no? Corré harto Corren bueno estas busetas Y lo peor es que estos carros en carretera Son así Ya saben, amigos Abajo en la descripción También les voy a dejar el link del canal del viejo Zitze Se vienen buenas cosas con Zitze Se viene el regreso de SnowRunner Pero ojo con mods Porque la gente cuando uno dice SnowRunner Piensa que o nos vamos a volver a... Me imagino normal Sí, 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 amigos Con modsitos Así que pues bueno Vamos a descargar mapitas Vamos a instalarlos Vamos a descargar carros Y a meterlos a trochar Que pues es lo que realmente también nos apasiona Se viene también contenido de Forza Bueno, varias cositas por ahí se vienen Sí, señor Varias cositas Varias cositas Varias cositas Sí, señor Mods de GTA V Claro que sí También, amigos Uojo Cuidadito Tenga mucho cuidado Epa, epa Uy Mano, el semáforo estaba en rojo Zitze Mano, qué prudencia Qué imprudencia la de nosotros Pero bueno, lo mejor pasa nada Qué pecado con el de la mula Qué pecado con el de la mula Hermano Esperando Uy, ese trancón Ve, 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 ve Ve, ve Ve harta gente Ve harta gente Está transitada esta carretera Ok, es una carretera Que está como en... En no muy buenas condiciones Y hay muchos arreglos, ¿no? Esto pasa Esto pasa mucho Eso sí Sí, los Parisiga en Colombia Se ven mucho, amigos Esos son doble calzadas Y se convierten también en... En un solo carril Ok, yo creo que ahí sí podemos adelantar Dale, Zitze Adelanta, adelanta, adelanta Adelanta Viene uno Viene uno Aunque bueno, tampoco es que venga tan rápido Ahí se llama aforo ahí Ahí se llama aforo en los nuevos conos Esto se está cerrado ¿Listo? Listo Ah Estaba apagándole el aire acondicionado aquí a la buseta, hermano Porque ya me traía congelado Uy, 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 uy Ok, amigos Ahí está Trán Espacio, espacio, espacio Oh, Zitze Enciende direccional Enciende direccional ¡Lo vimos! ¡Lo vimos! ¡Dele, dele, dele! A ver Ahí fue Ojo ahí ¡Ahí fue, man! ¡Ay! ¡Uy! ¡Zitze, hermano! ¡Zero espejos! Yo creí que usted me estaba dando vía ¡Zitze, yo creí que usted me estaba dando vía! ¡Pana! ¡No te la creo, Zitzenón! ¡No te la creo! O sea, es que Parce, duré como ¿Cómo qué? Como unos 3, 4 segundos Metido en tu carril Esperando que tú adelantaras Cuando tú dijiste Ahí fue Yo dije Bueno, pues me está dando vía Lo tomo como si me está dando vía Y me meto yo O yo pensando que Claro, vea Digamos aquí Yo veo que usted Que viene una turbo Como adelantarme Y yo dije No, pues seguro Él está viendo el espejo Es que si con mis espejos yo lo vi atrás Yo lo vi en atrás Pues no me maté No, 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 no Yo sí, papi Claro, vea Yo aquí veo que usted viene ahí atrasito Y si yo le digo dele Y no adelanto Sabiendo que tengo el espacio No, hermano Yo, claro, no Yo dije Cuando vi que se metió Yo dije Ya no hay nada que hacer Tengo que acelerar O sea, si freno Me voy a voltear del frenón tan duro Entonces ya No hay nada que hacer Y tratemos de salvarlas Y tendría que acelerar a fondo Pero pay la lleve Ok, amigos Ahí estamos Vamos frenando Vamos frenando Igual es una vía muy, muy transitada Así son las vías de Antioquia De hecho Cuando iba llegando yo a Medellín Uy, qué trancón Qué taco tan tremendo El que hay Sí, señor Eso aquí para adelante, papi Es puro Pare y siga Pare y siga Ahí vamos Ahí vamos Ahí siga Uy, no Aquí ya nos agarró el trancón Uy, se dañó el motor Vale, metemos Ahí está Se apagó, se apagó, se apagó Espérate ¿Aló? Aquí estoy, aquí estoy Zitze Me quedé aquí pensando Procesando, hermano De hecho, Zitze Déjeme Hacemos un pequeño corte comercial Mientras cambia el semáforo Dale, Zitze Dale, que está en amarillo Ay, güepucha Me apagó Dale, dale, dale ¿Lo vimos? Métase, Zitze Métase ¿Qué pasó, Zitze? Ah, pero ahí viene Ahí viene Bueno, amigos El día de hoy Pues yo traigo Esta Nissan Del 2006 Zitze trae como la versión Más actualizada Zitze Si estás hablando No te escucho No sé por qué, carajo No te estoy escuchando Sí, ya Ahora sí, ahora sí Yo sí, yo sí Yo sí dije Pero Zitze ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no pegó el grito Cuando yo le grité? O sea ¿Por qué? ¿Qué pasa? Aceleró, pero nada Ok, amigos Ok, ok, ok Ahí vamos Ahí vamos, amigos Flota Águila Oiga, ¿y usted qué empresa Trae el día de hoy? No, no me fijé Esta es como de turismo No, esta es tu Esta es tu Ah, ok, ok Esa yo ya la he traído Entonces por eso No me la quise poner Yo traigo flota águila Por favor, amigos Esta por dónde pasa Yo nunca había visto esto Ni siquiera en carretera La he visto Así que por favor Si en los comentarios Saben las rutas y destinos De flota águila Yo creo que es como de pueblo ¿Cierto? Eso es como de algún pueblito Pero por eso Que nos digan exactamente De dónde es Esta flota águila Que sí se le ve De hecho no se le ve nada mal Es este verdecito Con ese gris No se ve nada mal Digamos ahí, vea Me doy cuenta que vas a adelantar Entonces yo espero Claro, es que Uno que sí ve espejos No como Sitze Que se manda Viendo que solo No viene nadie adelante Dale, hágale Sitze Dele que ahí puede Ay, no, no, no No viene Va, que ahí viene Vea Sitze Nunca pares de seguir Lo que quieres Siga ese trailer Sígalo, sígalo Siga de camión No entendí No entendió el chiste este Este lento No, no, no entendí Yo no entendí Claro, pues que nunca pares De seguir lo que realmente sueñas Y que iba ahí Pues pura cerveza, hermano Águila Pura cervecita Que se le pegara Que se le pegara Y a lo lejos se ve No, es que adelante Llevamos un carrito Del año 80 85 Está viejo Y está sucio Sí, sí Está sucio, hermano Entonces toca tenerle paciencia Listo Y se mandó Sitze Y me mando yo también Eso ve Ah, papi Yo estoy miedo Eso veo Eso veo, Sitze Venamos Por ahí viene una patrulla Ay, con la nueva skin Sí, vea Qué chévere, amigos Oiga, la nueva skin Qué raro Que a uno las cosas Siempre le parecen así Como que al inicio No le parecen tan bonitas Y ya luego uno dice Oiga, sí, no está mal Bueno, y esto Ya acostumbra uno Es que se nos acostumbra a verlos Ya se acostumbra a verlos Ya se resigna también Ya se resigna Sí, señor Bueno, y estas carreteras ¿Qué? Por acá en estos lados Amigos, alguien que nos comenten ¿Tiene fallas geológicas o qué? Porque pues este mapa Es muy realista Y al parecer Parísiga ¡Métase ahí! Parísiga, parísiga, Sitze No, Sitze Venga, venga, venga Deje espacio, venga Ágale, 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 ágale pues Ágale pues, ágale pues Dale, dale más Dale más, dale más, dale más Mono, dale más, dale más Dale más, Sitze Dale más Ahí yo puedo echar un poquitico más para atrás, dele, 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 dele más, dele más, dele más para atrás, hágale que ahí ya pasa papi, ahí pasan tres mulas pues, hágale, hágale parisiga, no, si es que tenemos que respetar los parisigas, esos no están hechos ahí para pintaditos, porque de pronto otro accidente, es que pues ya con lo que pasó al inicio del video ya uno queda como burgado, cierto, ok amigos, aquí vamos, continuamos con, oiga Zitze, lo que nos tenemos que hacer, tenemos que conseguir un camión bueno para ponerle harto peso y sabe, y sabe que ruta nos vamos a hacer por allá por el mapa montañoso, tenemos que medirnosle a un reto de esos, si, yo ayer hice una y me terminé yendo al abismo y usted sabe Zitze que yo soy muy prudente, pero resulta, no, resulta Zitze que el chasis estaba muy cortico para un doble remolque, vean a Zitze, no, Dios mío, es que si parece un conductor, Zitze quedas contratado definitivamente por alguna empresa, empresa que necesite algún conductor de flota, aquí lo tienen amigos, disponible y a la orden, está desempleado el man y está demostrando todo su talento en este video, si, está demostrando la habilidad, exactamente, ok amigos, ahí vamos, ahí vamos, dándole pierna, cuantos kilómetros, pero hemos ido lento y 25, 25 por algo, si, si, no, igual no hay afán, vamos, vamos suave, ojo aquí, tenemos un poco de cuidado, igual no hay mucho afán amigos por el tema, lo importante es llegar bien, lo importante es llegar bien, le frenamos un poquitico por acá, metemos quinta y ok, 30 kilómetros por hora, ojo, ojo a las carreteras, ojo, a mí me encanta cada que sea, esta carretera amigos, obviamente, este video ustedes nunca lo habían visto, quizá con los mods sí, con las buceticas, pero con la carretera no, porque esta carretera es completamente nueva, sí señor, es completamente nueva, así que tengan eso muy, muy en cuenta, ya saben amigos, todos los días transmito en mi canal de Twitch, en vivo y en directo, abajo en la descripción del video se los dejo, es completamente gratis seguirme, es completamente gratis divertirse y de hecho hoy se viene un combo chévere, un combo bacano en la noche de recocha, así que por allá los espero absolutamente todos, mientras estás viendo este video, posiblemente estoy en vivo, así que vaya ya amigo, y pues nada, le das ahí el follow y pues breve, aquí fue donde quedamos la vez pasada con Chad, espéreme, 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 parce que yo a mí sí me gusta cuidar la suspensión del carro, uy mano, pero ese pare y siga estaba, uy ese pare, uy, si se metió, dígame que sí, no alcanzó, métase ahí que no ha arrancado, no ha arrancado, vágale, ágale, 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 no, ya se vinieron, Sidse, mano, sí, ya me metieron, ya me metieron, me tocó echar para atrás, no, Sidse, yo creí que esto no era un parisiga, mano, me tocó, me tocó orillar, me tocó orillarme aquí, esperemos aquí amigos un momentico, eh pena señores pasajeros, a ver, a ver, a ver, aquí me toca quedarme, bueno, ahí, ahí, ahí ya, ahí ya alguien me da vía, por favor alguien que me dé vía, alguien que me dé vía, eh, usted me va a dar vía, ¿cierto? Yo creo que se mueva porque aquí hay otro parisiga, uy, que reguero, sí, pues es que estos parisigas son los causantes de la mayor congestión vehicular en carretera, parce, que se mueva esto, acá hay otro parisiga, aquí voy a moverle porque si está en verde, va, 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 no, pero es que estoy en doble línea, aquí como adelanto, ya ve, está muy lejos, o baila ya lo puse en el rojo, está lejos está, ahí viene, bueno, apenas, apenas para que llegue a ese hemáforo, y quien regrese hemáforos, será que si la manda a la vez del camión, que se mueva más bien, si va a matar, si ahí se mató, como que la piensa mucho el man, si, la piensan mucho hermano, yo no sé si es que no tienen afán, pues nosotros tampoco, pero pues, bueno, no la piense tanto, eso es, metía, uy, 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 le voy a cascar el detrás, me rodo, se me rodo el carro, se me rodo, se me rodo, uy, si, te estoy viendo muy arriba en el aire, eso es como del mod, si, si, es el mod, lástima, bueno, todo, todo mod, pues no tiene su, tiene su parte negativa, y en este caso, pues es eso, pero ya pueden ver que los carros se defienden demasiado bien, tienen un bonito interior, están completicos, todo les alumbra amigos, de hecho, todo, todo, todo les funciona full bien, pero no las prendo porque si no a mí me dan los FPS al carajo, bueno, yo prendí ahí la licuadora, pero ya la pagué por lo de los FPS, pero sí, todo, todo funciona muy bien, vea, ahí está la buseta también esperando, ok, amigos, ahí nos vamos, acelero un poquito más a fondo, meto tinta, no, no puedo adelantar ahí, ok, amigos, siempre la prudencia, siempre la prudencia, si, 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 lo voy dando despacio en esas partes, si, no, sea que te perca comcuidad, me tengas que bajarle mucho la velocidad, porque ya muy soplaba, series, eso me di cuenta, eso me di cuenta, hermano, que el patrón lo va a echar porque le va a partir la soja al carro, si, intere al carajo vamos, con cuidado, si, 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 si todo lo voy a Lo importante es llegar hermano, bien o mal toca llegar Si señor Igual la carretera sigue estando maluca Si, está un poquito maluca, no tanto pero si Ya, ahora si, ahora si Igual podemos adelantar, mucho tráfico Vías tan transitadas las de Antioquia Y que hay mucha gente, los que van para Medellín imagino Si, claro, es que esta carretera es así parce Yo pensé que entrar a Medellín era completamente distinto Pero es muy insimilar inclusive entrar a Florencia Pues lo único es que toda la carretera tiene asfalto Mientras que en Florencia hay pedacitos Pues no los pedazos así largos kilómetros de destapada Pero si digamos unos 300 metros de destapada Como en dos, tres oportunidades uno se encuentra a trayecto así Pero de resto es muy similar O sea lo que ven aquí amigos Yo lo puedo llegar a comparar con lo que viene siendo la entrada a Florencia Porque son dos solos carriles Uno de ida, otro de vuelta Por donde pasan mulas, carritos chiquitos, camiones En fin, todo lo que tenga que ver con lo que quiera llegar a Florencia Pasa por ahí Y la carretera es así amigos Angosta y montañosa Bueno, pues acá no está tan montañosa Dígame No creo que las están arreglando tanto Estas sí las están arreglando pero qué vaina Uy, sí Pero ¿Será que con las actualizaciones van a ir arreglándolas? O a medida de que en la vida real vaya avanzando También avanzan acá Imagino que en la vida real vaya avanzando La actualizarán acá también Hijo de madre vida Así que tenemos carretera para rato Tenemos carretera para rato Y que ya en este mapa amigos Van avanzando hacia la ciudad de Medellín Si no estoy mal Igual en el mapa de Y abajo hacia Villavicencio Igual en el mapa de John Se ha trabajado eso En ambos mapas Se está trabajando porque Uy, 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 uy Mano ¿Y usted por qué metió pues? El parísica en otro estaba en rojo No vi ¿Sí usted metió con eso en rojo? No, no, no Porque el cambio sigue directamente adelante Sí, es que el camión de adelante suyo arrancó Tan raro Si este mío de adelante arrancó Yo pues lo seguí, obviamente ¿Qué pasó? ¿Lo atascaron allá? Sí, sí El man se me metió Y parse El tráfico está acá parado Entonces me vine y me hice acá atrás Otra vez me tocó Volverme en este berraco Parísica Llave No Oiga, muy berracos Nosotros la vez pasada Servirle el piloto Allá al pie Muy fea la carretera Llave Entonces obviamente tenemos que hacer ahí la simulación de que no queremos acabar el carro Bebe, bebe, bebe Es que Amigos, vean la cantidad de huecos y bachas Listo, ahora sí Ahora sí, amiguitos O sea, nos dejamos del mapa extremo para venir a Colombia extremo, realmente Sí Sí, señor ¿Cuántos kilómetros? 11 kilómetros para llegar a nuestro destino Ahí vamos Ahí vamos Señores pasajeros Estamos a 11 kilómetros de llegar a su destino Así que por favor Instale Bueno, pues papi, alístense para bajar Tengan a la mano la maletica Ah, no Ahí estamos, tran Dele, dele, dele Acá voy detrás de un Aga Polaris Bolivariano Esos Aga Polaris suenan saboroso Oiga, vea Aquí acaba de pasar un G6 Lo que me decías hace un rato, ¿no? Hace rato no traemos un G6 Ah, sí Hace rato no traemos un G6 bonito Hace rato no traemos buses así, clásicos, clásicos Clásicos, clásicos, sí, señor A ver, con cuidado Vale, aquí toca despacio porque aquí sí está como fea la carretera Aquí estoy en qué salto Eso veo, eso veo, eso veo Bueno, ya estoy llegando a la Feliza Yo aquí voy también Pues voy detrás del tráfico Toca la velocidad de ellos Es que hay harto tráfico Está muy Muy, muy congestionada la carretera Oiga Recorriendo carreras en construcción Carreteras, perdón Carreras, tíos vulgares Recorriendo carreteras en construcción Vea, es que literalmente Dios mío, por ahí va El lado está muy bonito Uy, la policía ¿La de tránsito? Aquí hay peaje aquí, es cierto Dice, aquí hay peaje Nooo, pues me hacía raro estar disfrutando el viaje sin peajes Sí Me alcanza el carro y llega para alcanzarme Ay, yo no sé Si se ve mucho carro Sí, hay harto Pero pues no El peaje está moviendo Bien, animal Apago ¿Cómo voy atrás? ¿Ahí llegó? Sí, acá estoy Uy, llave Pero qué Vea dónde va usted Zitze Vea dónde vengo yo Uy, no Hermano O sea, yo siento Yo siento que más video colombiano Que este no puede existir Pues Parce O sea, una casetica Nada más Pa' un P Pa' todos los carros Y esto Según la constitución Eso está prohibido Eh, que se arme un taco en un trancón Por obligación se debe de abrir Para que circule el tráfico Y pues bueno, que se descongestione Que se normalice Sí, que se normalice Mientras se normalice Ya luego, pues papi Si estabas en el taco Tuviste suerte No pagaste Pero Si Pero bueno Eso no se hace Pero pues es Colombia Es Colombia, amigos Es Colombia Ok, ahí está Bueno, llegamos a la feliza Te voy a parquear acá Tomar algo Porque aquí estoy Sí, sí Tomé alguito ahí Si hay algo ahí Si no le damos Hasta más adelante Porque a 5 kilómetros Hay como una Y Hay como una Y Aquí hay un restaurante Aquí hay una cafetería Yo voy a parquear en la cafetería Ágale, parque ahí A ver, yo ya le llego Buena Señorita, ¿cómo estás? Sí, parqueé No, vamos Le pago Muchas gracias Ahí pasa El palito aquí Oiga, no No, muy chévere Muy chévere La casetica del peaje Es bonita Qué bonita Vámonos Que re enpega Cabe un poquito más Para adelante Ahí, déjale ahí Listo, ahí Ya, ya, ya Quedó perfecto Uy, si se pilas Me le paso No, no, no Eso me va a haber parqueado Porque está bien Chambola Parqueada Mierda Jajaja Jajaja Vájale, cheque, cheque, cheque Véame ahí Véame ahí Uy, si, si, si ¿Qué puedo ahí o qué? Sí, sí, sí Parquealo ahí Yo sé que parqueé feo Es que no puedo echar reversa Allá No puedo parquear mejor Después de esa Después de esa Esa, parque ahí Véame lo más Que pueda ir a la tienda No le quede el rabo Por fuera Eso, ahí Ush No, mano No, no, no ¿Qué pasó? ¿No le gustó? No, no, no Ahí queda Ahí queda por fuera Es de lado No, no 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 Si usted ya lo hubiera dejado ahí El suyo El suyo Si estaba bien dentro La, la, la La buseta suya Si estaba bien ahí Oh Oh, me casca a mi sitio Ahí, ahí Ya la dejamos Si usted cae Ahora es lo mejor que se pueda Bueno, señores pasajeros Tengan un poquito de cuidado Ahí al bajar De pronto va Y se los lleva a un carro Por favor Entonces tengan muchísimo cuidado Les abro la puerta Ok, ahí está Listo, papá Listo, papá Yo también ya terminé aquí Tran Hemos llegado a nuestro destino Nos bajamos por aquí Buenas Doña Marta Regáleme ahí porfa Que quede Tomasitse Un tintico con pan O que Una gaseosita Y una mogolla Si es posible Eso, hágale una gaseosita Y los pasajeros que van a pedir Lo que quieran pedir Oiga Lo más de chévere Lo más de bonita Las buceticas Del día de hoy Así que nada amigos Sin más decir Esta ha sido toda esta gran aventura Del día de hoy Y en realidad Espero les haya gustado el video No olviden darle like Y suscribirse Nos vemos en el próximo Chao, chao Sin C Nos vemos gente Adiós a todos ¡Gracias! ¡Gracias!